La última curva Dato por seguro que sube con su bandoneón ¿Estás preparado? Mi lástima abandoneó mi corazón Tu ronca maldición me aleva Tu lágrima de churro me lleva Hasta el hondo bajo fondo Donde el barro se subleva Ya sé, no me digas, tenés razón La vida es una herida absurda Y es todo, todo tan fugaz Que es una curva nada más Mi confesión Contame tu condena Decime tu fracaso No ves la pena que me ha herido Y hablame simplemente De aquel amor ausente Tras un retajo del olvido Ya sé que te lastimo Ya sé que te hago daño Mirando tu sermón de vino Pero es el viejo amor Tu rezongo lerdo Marea, tu licor y herrea La tropilla de la zurda Al volcar la última curva Cérrame el ventanal Que arrastra el sol Su lento caracol de sueño No ves que vengo No ves que vengo de un país Que está de olvido Siempre gris Contame tu condena Contame tu condena Decime tu fracaso No ves que vengo de un país No ves la pena que me ha herido La fracaso licor Que adoro La corna Que al final Termina la función Adorándole el tirón Al corazón Bravo Gracias